Yo soy Sebastián Fanteiros, brujo de magia negra. Regreso al ser amado, ligado, dominado, rendido, sometido y doblegado por medio del espíritu de la Santísima Muerte. Hago trabajos de magia negra, hago trabajos de hechicería, de brujería para exterminar personas que a usted le estén causando daño o problema en su vida económica, sentimental o espiritual. Regreso al ser amado, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado humillado, arrodillado, postrado y pidiendo perdón por medio del espíritu de la niña blanca. Todo problema por difícil que sea tiene solución. Usted que es una persona que es de malas en el amor usted que es una persona que juega y pierde, enamora y fracasa tiene enemigos ocultos, enfermedades desconocidas, alergias en su cuerpo juega en números de chance, rifa, lotería, hípica, como llamen en su país y no gana absolutamente nada. Que toca puertas para que le den trabajo y en vez de abrirse le se descierra que le dan desesperos, angustias, tristezas, rabias, melancolías. Yo por el medio de la niña, la reina de reinas, la patrona, la comadre la que recibe más de dos mil ochocientos nombres ella le colabora a usted espiritualmente mis altares en el sur de Colombia en América Sebastián Santeiros www.secretodeamor.com.co santeiros.com todo problema por difícil que sea tiene solución marque ahora mismo a mi teléfono celular a mi móvil en Colombia al 320-257-0666 y al 313-820-3375 y dele un cambio positivo un giro diferente a su vida y triunfe triunfe en el amor triunfe en la suerte en los juegos de azar no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruyan soy Santeiros, espiritista y parapsicólogo 320-257-0666 en Colombia